Ya está llegando, en un rato Oko ya está llegando en un rato Ahí llegó justo Este... Suhito, gracias por los 22 meses Ghost, Luigi, gracias por los 21 de 10 meses Llega a la máxima Bueno, todavía falta, ¿no? Sí, falta ¡Rampa! ¿Todo bien? Para ti Ah, gracias Eso se tomen shots ¡Piarro, pero positiva! ¡Piarro, pero positiva, mano! Gracias, tío ¡Mierda! 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 Oye, escúchame, eso se tomen shots, ¿sabá? Cuidado bien No se toma... Chela o wifi Chela, chela Chela, chela, ¿cómo lo vas a decir? Sí, en un rato, Chay, en un rato Quedamos dos ya, hay que relajar un poco Esa gente quiere verte borracha así Este sí me quieren matar ¿Cómo van? A ver, espera, pronto